Bueno, buenos días y bienvenidos al primer taller del congreso. En este caso el tema es sobre radiografía asistente y cómo manejarlo. El disertante va a ser Ramón Quigón, que es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional del Sur. Tiene una maestría en ciencias agrarias, también de la Universidad Nacional del Sur. Es investigador en el área de manejo y control de malezas en sistema extensivo, linda a barro. No sé si conocen la modalidad de otros años, va a ser una presentación corta, de unos 15 o 20 minutos. Y luego va a haber un espacio para preguntas. Les pido por favor silenciar los teléfonos celulares, lo que todavía no lo hicieron. Bueno, adelante. Hola. Buen día a todos. No voy a ver si funciona esto. Bueno, me dijeron que no me muevo. Se complicaba. Acostumbrado a tocar la pantalla y eso. La idea es que hablemos un poquito del manejo de Raygras. Y yo les voy a contar un poquito de la historia de lo que estamos trabajando en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y después sería enriquecedor. Y lo más importante, como es un taller, que pregunten y se saquen algunas dudas y discutamos algo. Donde estamos trabajando es en esa zona, en el sur, en la pancita de abajo de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde tenemos más problemas de Raygras con resistencia. Algo para decir de entrada es el tema de la definición de la especie. Y por ahí en algunos trabajos que hemos presentado en congresos, nos llama la atención que estamos nombrando al Raygras como Lollium sp solamente. Y no entramos en definir la especie en particular, si es Peremne o Multiflorum, que son las dos especies que más frecuentes tenemos en el sur. Y es porque en general lo que estamos viendo es una hibridación importante entre Lollium Multiflorum y Peremne. Y creemos que hay una mezcla infernal en todos los Raygras y se complica muchísimo definir la especie. Es decir, si vemos llevados botánicos especializados y no se juegan así sin Multiflorum o Peremne. Tienen una facilidad de cruzamiento entre los dos, entonces tenemos una hibridación muy importante. Vamos a hablar del Lollium en general. Según los relevamientos que hemos hecho en las últimas dos campañas en trigo y cebada, el Lollium es una de las malezas más frecuentes. El 40% de los lotes tienen incidencia de... ¿Se ve bien ahí, no? Sí. Tienen incidencia de Raygras, del Lollium. Y bueno, esto es lo que hemos visto ya hace 10 años, un poquito más. Plantas que mueren y plantas que no mueren a la aplicación de dosis comerciales de glifosato. Entonces ahí empezamos a hablar ya de resistencia porque el Raygras lo veníamos controlando bien y llega un momento que con esa misma dosis no logramos el control. Se ve la planta seca y al lado, ¿no? Eso es típico. Si ven eso es porque hay algo raro en el campo y es probable que tengan un inicio de resistencia a herbicidas. Como el glifosato fue el inicio, al revés de que por ahí en otros países, que el Lollium generó resistencia primero a los graminicidas, después de glifosato. En Argentina se dio primero glifosato y ahora lo que estamos viendo es la resistencia a los graminicidas específicos. Esta diapo no voy a entrar mucho en detalle porque si no se va a hacer muy largo, pero es para explicar un poquito cómo es la evolución de la resistencia y cuáles son los factores que influyen a que se desarrolle y a que aumente esa resistencia a la herbicida, a la maleza. Y ahí están las características de la herbicida, su estructura, su situación y su residualidad. Eso define que haya una fuerte presión de selección y que haya más resistencia. También están en juego los factores genéticos. Entra la genética a jugar, la frecuencia de genes, el número de genes, la dominancia de los genes y el costo biológico de los genes de resistencia. La biología de la especie es muy importante y Lollium tiene particularidades específicas para generar fácilmente resistencia a la herbicida. Eso lo da la alogamia, la alta producción de semillas, la longevidad de las semillas. Lollium no es de las semillas que vivan más en el suelo y tiene una adormición baja. Eso en evolución de resistencia es algo a favor que tiene la maleza, una maleza que tiene más dormición, tiene más facilidad de que la resistencia tarde un poco más. Porque dentro de esa dormición va a haber individuos que van a ser susceptibles, que van a ir naciendo a lo largo del tiempo. Al no tener una dormición fuerte, nace todo junto o casi todo junto y esa proporción de individuos resistentes y susceptibles la tener disponible y la presión de selección sobre esos individuos. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido. La capacidad de dispersión de la semilla y el polen también es importante y el Lollium. Se sabe que a través del polen y el viento y ese cruzamiento con otros Lollium hacen que la evolución sea más rápida. Y algo importante es los aspectos técnicos que es lo que podemos manejar nosotros en el campo para tratar de que esa evolución de resistencia no sea alta. Y ahí está en juego la dosis de empleada, la tecnología y habilidad del operador. O sea, una misma dosis pero mal aplicada que no llega bien, una subdosis también y eso puede generar resistencia más rápido. El manejo, y ahí vamos a hablar un poquito después, las rotaciones nos parecen fundamentales y las prácticas de control, no solo los remisiles. Algún ensayo como para mostrar lo que estamos haciendo en el control en el barbecho. Ahí era una población donde fuimos a hacer un ensayo y ver primero si era resistente o no y con dosis crecientes de glifosato, de un glifosato premium 2, 4, 8 y ni con 8 llegamos a matarla totalmente. La mezcla con un graminicida como cletodin viene funcionando y es algo que se está usando bastante. El agregado flumioxacin está pensado más que nada para darle un poco de residualidad después vamos a ver un poquito. Otro graminicida como al oxifop también funciona. Hay que regular un poquito la dosis para que humente un poco. Pero bueno, está entre cletodin y el oxifop. Los graminicidas en el barbecho para controlar al raygras. Y otro tema es el desecante. En estas plantas eran plantas ya macolladas y grandes, o sea un desecante ahí sobre ese raygras es un quemado y después rebrote. El desecante estaría pensado solamente para pelitos, dos o tres hojas hasta un macollo. Si no, haciendo la técnica del doble golpe, el doble golpe se originó en Australia para el problema del raygras resistente, hacer glifosato, con o sin graminicida y después la repasada con paracuagra. Hablando un poco de la biología y para conocer un poco el raygras, ya hace varios años que venimos trabajando en Bordenado y también en Barro en conocer cómo es la dinámica de emergencias y una maleza bien otoño-invernal con un piquito que puede estar aún en la primavera. Pero el grueso está en el otoño, antes de la siembra de los cereales de invierno. Y ahí es donde debemos controlar. Fíjense, esto es el año pasado. Está complicado para apuntar, si no me puedo mover. Fíjense que para mediados de junio ya el 90% estaba nacido. O sea, el 80-90% antes de la siembra de los cereales de invierno suele estar nacido. Entonces es fundamental que controlemos todo eso antes de sembrar y no venir con una planta que viene moribunda pero no muerta y que se nos mete dentro del cultivo. Eso es fundamental. El tema es que ese porcentaje, si tenés un millón de semillas, te queda el 10% son 100.000 semillas que también hacen daño dentro del cultivo. Este es el porcentaje de emergencias pero solamente dentro del cultivo, sin contar lo que nació antes. ¿Se entiende? Y bueno, fíjense que también llega al 80-90% los primeros días de julio. O sea, los primeros días de julio a 15 de julio ya tenés el 90 y pico por ciento nacido. En esa época el trigo, la cebada, están en dos o tres hojitas. Depende de cuánto se sembró. Pero es temprano donde está el regras. En eso quiero hacer hincapié. Y hemos hecho algunos ensayos de aplicaciones ya dentro del cultivo. Esto es el cebada, aplicación temprana o tardía de los graminicidas que se usan para controlar el regras. Y se ve que en el rendimiento siempre la aplicación temprana rinde más que la aplicación tardía. Entonces el regras, la competencia, la hace. Sobre todo en el barbecho o temprano. Ahí es donde tenemos que focalizar. Y hablando de los graminicidas específicos para control de regras en cebada y trigo, tenemos solamente dos modos de acción. Y algo que estamos, y que se está charlando bastante, de tratar de rotar un modo de acción. En cereales de invierno para control de raíz. Tenemos solamente ACSEASA y ALS con esos ingredientes activos. Clodinafotin, Closbob, Tracocidin, Pinoxadén. Dentro de ACSEASA. Y yodosulfurón, Mesosulfurón y Mazamox para Trigozimi. Piroxulam y Flucarbazone Sodio dentro de los inhibidores de ALS. Tenemos solo dos modos de acción y el glifosato para control en el barbecho. Si empezamos con la resistencia de glifosato y empieza a aparecer resistencia de algunos modos de acción, post-emergentes en cereales de invierno, nos vamos quedando sin herramienta química. ¿Vamos bien, Matías? Este trabajo lo hicimos el año pasado. Y lo que queríamos ver dentro de todas esas poblaciones que andaban dando vuelta, ver en qué grado de resistencia estábamos con el glifosato, con un inhibidor de la ACSEASA y con un inhibidor de la ALS, dentro de 46 poblaciones que estaban distribuidas por ahí. a donde tenemos los problemas de resistencia. Fíjense en el glifosato, hicimos aplicaciones en estas macetitas, sembrando 46 poblaciones, cada población en una maceta, pusimos 100 semillas, y después evaluamos el control aplicando glifosato, el pinoxadén y el diodo sulfurón, Mamesosulfurón, sobre todas esas poblaciones, para ver cómo estaba el tema de la resistencia de esos herbicidas. Más o menos la distribución de resistencia al glifosato fue OESA, o sea, susceptible y resistente. ACSEASA es esa, ALS es esa, y lo importante es esto, que tenemos poblaciones de biotipos con resistencia simple, con resistencia a dos herbicidas y algunos con resistencia triple, que nos dio resistencia al glifosato, a un inhibidor de la ACSEASA y a un inhibidor de la ALS, todos juntos dentro de la misma población, y nos vamos quedando sin herramientas químicas para el control de esos biotipos. Ahí están los problemas. Entonces, bueno, empezamos a pensar en otros modos de acción, para tratar de controlar a esta maleza. y se los nombran a todos esto, porque son herbicidas que ya sabemos, según otros ensayos que estamos realizando, tienen un cierto control sobre rayas. Ahí ven, hay que ver cómo los ponemos dentro de nuestros sistemas. Hay algunos sistemas de muchos cereales de invierno sobre cereales de invierno, donde no van a poder entrar, pero donde se puede rotar con soja, con maíz, puede llegar a entrar en un modo de acción diferente. Y dentro de ellos están los inhibidores de la fotosíntesis, como la tracina, terbutrina, PPO, que ahora vamos a hablar un poquito, oxifrofen y flumioxacin, los inhibidores de la síntesis de carotenoides, mesotriones, topramesones, herbicidas que se usan en maíz. Hemos visto que tienen cierto control también en el óleum. Clomazone, inhibidores de la división celular, como las dinitroanilinas, y estamos evaluando nuevamente la trifluralina, cloracetamida, acetoclorme, toda clor. Y pensando sobre todo en empezar a meter alguna herbicida residual para el control del óleum en los sistemas, y hemos evaluado bastante a lo que es flumioxacin, que en este ensayo la idea era evaluar dónde, en qué momento meter a flumioxacin en pre-siembra de trigo de cebada. El año pasado salió el registro, volante año, de sumisoya para cereales de invierno. Lo que queríamos ver es en qué momento meterlo del barricho, ¿no es cierto? Y ahí evaluamos, aplicarlo temprano, en marzo, en abril, mayo. Yo creo que no hay que apurarlo, y para el manejo de cualquier residual, debería, creo que debería ser así, de no aplicarlo antes que empiecen a hacer todo, sino esperar que nazca una camada, controlar eso, y meter el residual para las emergencias posteriores. No querer con un residual matar toda la emergencia del año con ese herbicida. Ese es el concepto, creo que tiene que ir entrando. Bueno, otros herbicidas son estos, metribucinta, herbutrina, hay que ajustar dos, hay que seguir probando todo este tipo de herbicidas, y ver también la fitotoxicidad en los cultivos, y si puede entrar como selectivos o no. Si entra la rotación a soja, ahí tenemos varias alternativas, la altracina, el imacetapir, el nemosumisoya, pueden entrar y pueden meter algún ruido dentro de esas poblaciones que van acumulando resistencia herbicida. El tema es meterle un ruido y controlar con otro modo de acción, esos herbicidas. Y otro aspecto fundamental es el manejo. Y de este ensayo de larga duración en Bordenave sacamos información interesante de cosas de manejo. Estas son rotaciones con trigo sobre trigo durante 10 años, y acá está bien evidente que las dos obras minias de invierno, como menos gasto y otra grasa, aumentan muchísimo. Donde metemos una avena vicia, por ejemplo, en el medio, que se pastorea dentro de ese trigo, empiezan a bajar las gramíneas, y algo importante, que empieza a aumentar el número de especies dentro de esos sistemas. Y los sistemas que tienen más biodiversidad tienen un equilibrio más estable dentro de las malezas. Y quedan pocas malezas, esas explotan y empiezan a generar resistencia y problemas. O la rotación con pastura, perenne también, donde entran los animales y utilizan al raygras como una forrajera. El tema de la labranza tampoco la descartamos, y este ensayo que nos tenemos este año en la chacra de barro, con Marco Llanicari, evaluamos la emergencia de semillas de raygras a cero, a un centímetro, a dos centímetros y medio, a cinco centímetros ya empieza a bajar muchísimo la emergencia de esa semilla enterrada, y a diez centímetros no nace ninguna semilla. Con algún tipo de labranza que pueda dar vuelta esa lámina de semilla que está en siembro directo de raygras puede bajar la emergencia de la maleza. Y lo último que estamos trabajando es dentro de esas poblaciones con resistencia intersembrados un raygras cultivado que sea sensible y que empiecen a cruzarse y a competir los sensibles con los resistentes. Volver la historia para atrás. Ya hemos visto, esta es la justa hora en la chacra, que los raygras tetrafluides cultivados tienen una competencia muchísimo mayor que los lolium que han generado resistencia, y en la competencia inicial le van ganando. Otro tema a medir es cuando empiecen a florecer y a polinizar, ver ese cruzamiento, ese flujo de gen y qué pasa con la resistencia. Si el raygras requiere más, el sensible requiere más resistencia o el resistente requiere más sensibilidad. Pero es algo no descabellado y por ahí habría que pensarlo bien en el manejo dentro de los lotes. Hacer algún tipo de clausura o que si puede entrar la ganadería y dejar un año ese lote en descanso, intersembrarlo con un tetraploide, que empiecen a jugar a la competencia y cruzamientos genéticos y ver después a los dos o tres años qué pasó con esa población, si se volvió un poco más sensible o no. Muchas gracias. Buenas preguntas y les vamos hablando del micrófono. ¿Ya no está medido si son resistentes y si la resistencia domina o se silba? Está medido en una tesis y la resistencia pasa en un 15, 20% al sensible. La resistencia es dominante. ¿Y aquí para atrás? Entonces, si... En ese trabajo este sirio así, pero le estamos dando otra vuelta de roca y ver si depende de qué biotipo estemos trabajando puede ser que cambie el juego o no. Pero sobre todo lo que estamos viendo es que en la competencia inicial el tetraploide puede llegar a ahogar y que no llegue a estados reproductivos el resistente. El factor fundamental es ese. Es la competencia más que el cruzamiento genético. Estuvo bien la pregunta. ¿Y nosotros dejamos en vez de separar la gran de algunos de los que acá no se va a haber hecho que se cruce más alto pero se escucha? Sí. Lo que preguntó Jorge es que si dejás el lote descansar a ver qué pasa dentro de esa población. Sí. Yo creo que depende de cómo haya evolucionado la resistencia ahí. Si tenés 80% de individuos resistentes es probable que tengas que tardar más que si tenés 30%. O sea, si tenés un 70% de tu población con individuos susceptibles ya sabemos que compiten mejor con los resistentes y le van a ir ganando. No lo tenemos medido pero sería interesante. El tema es que bueno que si se cruzan sería interesante manejar el pastoreo por ejemplo o algo que no llega a reproductivo y dejar que solamente la competencia de los sensibles le vayan ganando a los resistentes. Y otra pregunta ¿Cómo mencionaste el clomazone? ¿Eso se puede usar en la arveja? No tengo en la cabeza si tiene el registro en la arveja. En soja está registrado en la arveja que se usa en barbecho. No sé Luis ¿Tenés idea? Si tiene el registro de clomazone en la arveja no lo sé. Lo que sí hemos visto es que tiene muy buen control del olio. El problema por ahí de clomazone es la alta residualidad que tiene y en nuestra zona con las temperaturas bajas y eso la persistencia puede ser complicada y si lo haces en el barbecho de soja podría llegar hasta un trigo cebada del otro año. Habría que ver el momento de aplicación y ver cómo encaja. El control es bueno y además que hay otro modo diferente a lo que estamos acostumbrados a usar en el sur. Ramón la resistencia que vos nombrás de gramelicida y ALS ¿el impacto que tiene? ¿Son casos puntuales que se ven o tienen un impacto más grave en la zona? Empezaron como casos puntuales hace dos o tres años. Ahora ya vemos que está un poco más generalizada sobre todo para una zona más en particular el partido de Coronel Dorrego Guayoblanca algo de Trenarroyo Pringles esos partidos del sur de la provincia son de los que vemos que está un poco más generalizado por ahí. Lo que vemos más un poco que se va ampliando es la resistencia a glifosato más en la provincia en el centro de la provincia más para el lado de Mar del Plata ahí vemos que la resistencia a glifosato va aumentando para ese lado y también en el norte de la provincia de Buenos Aires sur de Entre Ríos vemos que está comenzando los problemas de la resistencia pero a glifosato más que a agravinicidios. ¿Tenés experiencia en trigo criafil? tenemos experiencias en el control de avena fatu y del óleo funcionó muy bien pero eran todos para el grase que no tenían resistencia a herbicidas. Este año estamos evaluando por ahí con alguna resistencia a glifosato el imazamoc tiene un control interesante en el óleo sobre todo en tamaño pequeño y tiene una residualidad que también es bastante interesante. Yo creo que la clave es en aplicarlo temprano en una o dos hojitas el problema que por ahí si ya tenés una historia de un biotipo con resistencia a glifosato y lo que vemos que cuando empieza con glifosato ya la planta se va acostumbrando y empieza a generar resistencia a otros herbicidas es probable que le cueste un poquito más. Si la historia del óleo no es importante a herbicida va a funcionar muy bien si ya tenés historia de resistencia a glifosato y con algo a gran herbicida le puede costar un poquito más pero la clave por ahí es aplicarlo temprano y este año tenemos un ensayo con dos o tres trigos que andan dando vuelta los trigos serios. Pero bueno es un inhibidor de la ALS no nos olvidemos y estamos jugando con esos dos modos de acción la CCASA y la ALS que son los dos modos de acción que se usan por emergencia de cereales de invierno. Hay un producto que se usa mucho en Europa bastante viejo que hizo protorón ¿has testeado algo en tu zona y es específico para ser el edificio en el trigo cebada? Lo tenemos ahora para hacer una prueba este año no lo tengo chequeado pero está dando vuelta y es probable que esté en el país ese producto para incluirlo dentro de la rotación y derrotar los modos de acción una otra pregunta bueno agradecer un montón sea